El proceso de participación ciudadana se llevó a cabo entre el 1 de agosto del 2013 y el 30 de octubre del 2013. Durante ese periodo se realizaron actividades de PAC convencionales, que son las PACs por todas conocidas en las capitales regionales comunales de Pozo al Monte, Pica, y también en la PAC convencional en la localidad de Mamiña, donde fueron los invitados todos los ciudadanos. Por otra parte, y como parte de la estrategia de esta participación ciudadana, se hizo una PAC diferenciada con las comunidades indígenas y asociaciones indígenas del área de influencia. Por lo tanto, fueron invitadas 11 agrupaciones, de las cuales 10 participaron, haciendo actividades de participación ciudadana en Quipisca, con gente de Iquiuca, en Parca, con gente de Cancosa, Lirima, gente de Coyacagua. La única comunidad que no quiso participar haciendo actividades de participación ciudadana fue la comunidad indígena en Quipisca de Mamiña. Se realizaron, por lo tanto, un total de 56 actividades durante este periodo de tiempo donde se llevó a cabo la discusión del proyecto y los derechos que le asisten a los ciudadanos. De este proceso emanaron 233 observaciones ciudadanas, de 23 observantes distintos, divididos en 15 personas naturales y 8 personas jurídicas, que están aquí al costado, de los cuales, en las temáticas del estudio de impacto ambiental, la mayoría de las preguntas se focalizaron en la línea de base, en la predicción de evaluación de los impactos y en lo no ambiental. En lo no ambiental, generalmente, haciendo alusión al proceso de consulta indígena. Como ejemplo, y muy rápidamente, podemos ver que la más repetida era la preocupación por la conservación del patrimonio cultural. Se hablaba de la utilización de sitios de significación arqueológica pachiconial, efectuado cambios de geogrifos, petogrifos existentes, sin tomar la medida de resguardo, haciendo mención al actuar en esta anterior artículo. Referente a ello, se contestó que en la venda 1, el titular señaló que realizó trabajo orientado al registro de rescate de elementos culturales, los que fueron encargados especialistas, y en este conjunto de investigaciones se fundamentó la obtención de información necesaria para adoptar medidas basadas en su conocimiento. También se consultaron sobre si las medidas que se estaban planteando en clara y con las investigaciones técnicas precisas, y a lo largo del proceso de evaluación se fueron precisando, gracias a precisiones también que se trabajaron con monumentos nacionales, y llegándose a cuatro medidas, que son el registro integral, el rescate arqueológico, las medidas generales de compensación de discusión y educación patrimonial, el registro integral en sitios no intervenidos, pero proyectos, y cercanos en la atlética, que ya fueron mencionadas anteriormente en la presentación del director. Pero además el rol de la ciudadanía no se aporta a la participación ciudadana, sino que por la existencia de grupos humanos presidenciales de pueblos indígenas, en el área del proyecto también se realizó un proceso de consulta indígena, sobre los impactos reconocidos y evaluados durante el proceso de evaluación, en el área del sector indina, se identificaron los grupos convocados, teniendo en consideración a Barca, a Iquiuca, a Iquipizca y a Mamina. De todas estas cuatro localidades, se convocaron a nueve organizaciones indígenas, de las cuales seis participaron y tres no participaron. Todos los antecedentes y detalles de esta parte, lo pueden encontrar en el informe de la procesa de consulta. Lo importante es señalar que en este proceso de consulta se realizaron las etapas señaladas en el artículo del decreto 66, donde hubo reuniones previas, hubo construcción de acuerdos metodológicos, hubo etapa de diálogo y encuentros, y una redacción de un protocolo de acuerdo final, para las seis organizaciones que participaron en este proceso. Este proceso de largo aliento, que partió en noviembre del 2013 y finalizó recientemente, en septiembre del 2015, unos diez meses de actividad, le significaron hacer 16 actividades con la gente de Iquipizca, con Cuenca de Iquipizca, una asociación 17, 13 con la gente de Iquiuca, 11 con la gente de Barca, con la comunidad indígena quechua de Mamiña, se realizaron 31 actividades, con la asociación indígena quechua de Mamiña, se realizaron 16 actividades. Eso nos da un total de 104 actividades, que estuve hoy en estos dos años, y de algo de trabajo. En los cuales, además, contamos con el apoyo, y la presencia de la Sede de Mamiña Segundo, de la Sede de Mamiña Ambiente, de la Sede de Mamiña Cultura, de los servicios como la DGIAL, el SAC, la Iconadi, y todos los que nos apoyaron, llegaron a nuestras convocatorias, y también compartieron con la gente de las comunidades indígenas. La conclusión de este proceso, bueno, hay medidas propuestas por el titular, las cuales se precisaron, como señalaba el director, que en este sentido, la alteración al desarrollo de la Sede de Mamiña, y también se trabajó con la comunidad indígena quechua-equipista, logrando un mayor grado de detalles sobre lo que se planteaba, sobre la alteración del sistema de vida y costumbre, de bienestar social básico, que afecta a Mamiña, también se trabajó con la comunidad indígena quechua-equipista, y la asociación tecnicana, sobre la precisión de este plan, y sobre la alteración de sitios de valor arqueológico, se participaron las series de organizaciones, logrando un nivel de detalle y diferenciación durante el proceso, pero que está refrendado de su respectivo protocolo de acuerdo final. Pero también, las organizaciones indígenas explicaron su inquietud respecto a otros componentes ambientales, cuyas afectaciones fueron consideradas como no significativas en el proceso de evaluación. De este trabajo se generaron propuestas, se incluyeron acuerdos de mejor alcance, comprensibles por todas ellas, y se generaron compromisos voluntarios del titular para responder a las materias que estaban en las comunidades. Y ahí se lograron acuerdos entre la componente de agua, flora, aire, patrimonio cultural, como digo, están detalladas en los respectivos FAF de cada comunidad. Finalmente, destacar que las cuatro comunidades y asociaciones que participaban en el proceso conocieron, aceptaron la medida de mitigación, trabajaron separadamente y plasmaron todo el trabajo de estos dos años en sus respectivos protocolos de acuerdo final, los que fueron firmados el 14 de agosto por la Asociación Indígena Quechua de Quipista, el 21 de agosto por la Comunidad Indígena Quechua de Quipista, el 26 de agosto por la Comunidad Quechua de Quipista, el 27 de agosto por la Asociación Indígena Cuenca de Quipista, el 31 de agosto por la Comunidad Indígena Aymara de Parca, y el 2 de septiembre por la Comunidad Indígena Quechua de Quipista. Eso es cuándo, el 4 de septiembre por la Comunidad Indígena. Yo creo que es un caso de una solicitud que la formuló la Comunidad Indígena Aymara de Cascosa, que es una solicitud de ser incorporada a la Comunidad Indígena, la cual acaba de poner mi colega, ellos hicieron varias presentaciones ante este organismo, básicamente ante la Contraloría y el Servicio de Proceso Ambiental y de los pronunciamientos de estos organismos, incluidos el CEA como señaló, se puede concluir la no inclusión al referido proceso de consulta indígena, dado que a su respecto no se logró establecer la existencia de algunos de los efectos que existen circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300 que ameritaría de que esta comunidad indígena haya sido incluida a este proceso de consulta indígena ¿Cuáles son los actos administrativos de la autoridad que definirían se pronunciaron con respecto a esta solicitud dictamen 8.248 de la Contraloría que complementó un dictamen anterior 32.996 que dice básicamente que requiere al CEA de la Macá para que se defina si es que procede o no la inclusión de la comunidad indígena y mera de cancosa al proceso de consulta indígena dice que ello se puede considerar que acorde a lo planteado por la aludida organización la extracción de agua de los ceros de Lagunilla para la ejecución del preferido proyecto originaría una afectación significativa en su sistema de vida y costumbre lo que constituiría a esa población protegida en su sentido de ser afectada directamente por dicho proyecto por consiguiente dice que debería ser incluida el repartido proceso de consulta indígena por parte del CEA a menos que dicha repartición pública determine fundadamente que no es efectivo que se produzca un impacto significativo básicamente señala de que según lo que señala esta organización ellos dicen de que a su respecto se identificarían estos efectos por cierto del artículo 11 que ameritaría incluida en el proceso pero hace la salvedad de que ello corresponde al CEA en definitiva determinar la procedencia o no de la inclusión de esta comunidad y para ello tiene que haber una resolución o una determinación fundada teniendo a la vista no siento todos los antecedentes rolandes en el proceso tanto en el estudio como aquellos que hizo ahora en la comunidad básicamente eso es lo que señala la Contraloría en su pronunciamiento ahora bien el CEA de Alapacá pronunciándose derechamente acerca de la solicitud y cumpliendo con lo ordenado por la Contraloría se señala que a juicio de la dirección regional los argumentos dimos por la comunidad indígena y mana de Concusa los antecedentes durante la evaluación los recabados por el CEA de Alapacá no resultan suficientes para acreditar un impacto significativo referente a la supuesta pérdida en el sector de pastoreo básicamente el principal impacto que ellos dicen haber sufrido es pérdida del sector del pastoreo asociado a la extracción del recurso hídrico y estos impactos se vendrían produciendo según la comunidad desde el año 2002 hasta la fecha otro fundamento señalaba en el punto 6.6 de la carta CEDACOR 116 que responde a esta solicitud de Carcosa señala que según los hechos expuestos por la propia comunidad las afectaciones alegadas obedecen a situaciones de hecho que se hubieran producido y consolidado con anterioridad a la presentación del proyecto en la actual evaluación y este proceso de consulta indígena tiene el objeto de consultar las medidas de mitigación de compensación de reparación producida por este proyecto de continuidad y no por las producidas por proyectos anteriores como sería este caso ¿no es cierto? por último señal la dirección regional no ha logrado establecer una relación precisa actual y directa entre la disminución de la actividad ganadera que genera una afectación de los sistemas de vida y costumbre de la comunidad según lo legado por su comunidad y los impactos ambientales significativos asociados al proyecto en la evaluación es decir básicamente no se logra establecer ni la existencia de estos efectos ni que existe una evaluación precisa y actual entre estos efectos que solamente alejó a la comunidad pero que los órganos que participaron en la evaluación no lograron determinar producto de esta respuesta ¿no es cierto? de esta determinación del CEA la comunidad indígena y Mera de Cancosa interpuso un recurso de jerárquico ante la dirección ejecutiva la cual en definitiva se pronunció a través de la resolución de 60.200 de 2015 que es reciente de septiembre de este año que señala ¿no es cierto? básicamente en su considerando 8.26 por ejemplo dice cabe reiterar que para la determinación de la existencia de impactos significativos de los pueblos indígenas como lo ha dicho en la Contraloría de la República corresponde al titular del proyecto y en especial al CEA en uso de sus facultades ¿cierto? en el presente caso no se ha logrado determinar la existencia de los mencionados impactos significativos sobre la comunidad de Cancosa sino a todo lo contrario los antecedentes tenidos a la vista han fundamentado la determinación de descartar dicha afectación directa o impacto ambiental significativo del artículo 11 de la ley 19.800 luego señala respecto del argumento de la comunidad desarrollada en los recursos jerárquicos referido a que en el área de influencia del proyecto en el plazamiento del mismo se sitúe en tierra indígena porque eso era una de las alegraciones no sé si este proyecto está enlazado en tierra indígena como se ha dicho ello no supone necesariamente la susceptibilidad de explicación directa a grupo humano perteneciente a pueblo indígena lo que se acolige lo señalaba en el artículo 86 del RCIA acá podemos mencionar que acá lo que hace el CEA es recoger una jurisprudencia prácticamente unánime del Tribunal Superior de Justicia de la Corte Suprema que ha señalado de que el hecho de que cualquier proyecto que se emplace en tierra indígena ello no necesariamente implica por sí per se de que se hayan a producir los efectos del artículo 11 sobre la comunidad en la cual el proyecto se emplace eso es prácticamente unánime como supone una jurisprudencia súper reciente que ya se ha mantenido más o menos uniforme a lo largo del tiempo luego finalizando la dirección ejecutiva concluye que esta carta que se conoció respecto a la solicitud de Cancosa dice que no incurre ni legalidad alguna al haber establecido la neoclusión de la comunidad indígena aymara de Cancosa en el PCI iniciado mediante el solicitado del 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 solicitado en el marco de la evaluación ambiental de ley del proyecto continuado operacional de la compañía de la solicitada es decir acá podemos señalar que operó la institucionalidad se hizo el solicitado entre los elementos que corresponden y se concluyó que esta comunidad indígena no requería ser incluida dentro del proceso de la indígena eso es todo bueno vamos a suspender nos cambiamos de laición que nos vamos a hacer los otros que entonces vamos a hacer las